Oye, ahora nos toca. Compañeros de partido, de dirección, de escaño parlamentario y de vida, aunque la noticia no la han dado en el hemiciclo, sino a través de Facebook. En su página personal, Irene Montero anunciaba lo que en breve va a empezarse a notar, que ha emprendido un camino que en los próximos meses revolverá sus emociones, transformará su cuerpo y llenará sus vidas de belleza y algunas noches sin dormir, algunas no, bastantes, porque reconoce así que está embarazada de 13 semanas y por partida doble, dos criaturas que si todo va bien nacerán entre septiembre y octubre. Tres noticias en una, que van a ser padres, que además van a tener gemelos o mellizos, y que son pareja, así han hecho público algo que hasta ahora era un secreto a voces. No sé qué voy a provocar en esa relación. Es más, guardaban tan celoso su relación... Que sea cuestionada por su vida privada, por sus capacidades o por tantas mil cosas. Que se rumoreaba lo contrario, que ya no eran pareja. Pablo es el mejor compañero para todos y cada uno de los días que vienen, dice a través de la red social, y él lo comparte. Que le llena de felicidad imaginar que intentará dormir a sus hijos cantándoselo, contigo, Irene, toda una declaración. Su número dos de los primeros en felicitarles, que se muere de ganas de pasearles en la moto. También Pedro Sánchez, que es lo mejor que les puede pasar en la vida. Luis Garicano, de Ciudadanos, aprovecha para animar a Iglesias a apoyar los presupuestos generales del Estado y disfrutar de cinco semanas de permiso de paternidad. En esta legislatura, poco prolífica hasta ahora.